hola buenas saludos y bienvenidos a vuestro canal perfumes para el soy david y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión hoy de la casa de tom ford os traigo este costa azurra parfum hola buenas saludos bienvenidos de nuevo al canal un verdadero placer estar una de más con vosotros compartiendo puesto tiempo hoy os traigo una una fragancia que me ha enamorado que me ha fascinado que sin duda una va a ser una de mis favoritas de esta primavera verano y una fragancia que le voy a dar mucha caña porque me voló la cabeza me encantó me fascina esta fragancia y es este costa azurra parfum edición parfum la de la botella dorada un poco bastante diferente a la que viene siendo la botella transparente esta me ha gustado muchísimo más una fragancia que me enamoró cuando la olí por primera vez una fragancia riquísima con pocas notas pero que aportan muchísimo una fragancia que tiene el limón y ciprés roble y luego el álano y ámbar nada más que esas notas y que nos aporta esta fragancia nos aporta los el limón italiano rico refrescante de la salida que da una sensación con el ciprés de acuático de marino de ir por la costa de italia tranquilamente y esa parte dura de roble de una madera bastante potente y una fragancia que tiene un cuerpo bastante rico y poderoso con esas maderas y luego esa parte ambalada dulce que le da el álano y el ámbar y una fragancia que sin duda alguna me ha sorprendido sobre todo en la duración me ha pasado de las ocho horas esta fragancia una fragancia que es exquisita 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 una fragancia que sin duda alguna va a ser mi favorita ya lo digo de primavera verano una fragancia que me aporta lo que a mí me gusta que es esta parte marina pero a la vez también algo herbal se lo va a dar evidentemente el ciprés el ciprés es una nota bastante verde amarga pero con esa luz del limón le va a dar mucha claridad y dada esa sensación esa conjunción del limón con el ciprés y la madera del roble da esa sensación a estar en frente de la playa estar en la sombra de los pinares de los de enfrente de la playa da esa sensación y es una fragancia que considero yo que va a servir primavera verano sin duda alguna luego podrás usarla en todo el año yo creo una fragancia totalmente fácil de llevar pero yo a destacar en primavera yo creo va a tener rendimiento porque es una fragancia que me la he puesto el otro día también que hacía sol y ha resaltado bastante con el calor es una fragancia que resalta con el suelo con calor igual en los más templados valdría pero no va a destacar tanto como en estos días de calor brota mucho con el calor en ropa se queda bastante tranquilamente al día siguiente hueles bastante la ropa va a ser una fragancia que va a proyectar las tres primeras cuatro horas bastante bien luego se va a apagar un poquito pero se va a mantener ahí se va a quedar como cremosa rica muy rica esta fragancia y va a tener un corte de elegancia va a tener ese corte es un cítrico marino como marino pero elegante es como una fragancia bastante elegante lo que visualiza con esta fragancia es me la imagino con un pantalón de pinzas un docker una camiseta una camisa blanca y un con un descapotable un alfa romeo por ahí un descapotable y por la costa de italia y eso lo que me da unas gafas así de estas de cristal con bien peinado y es la sensación que me da esta fragancia es una fragancia gentelman vamos a decirlo una fragancia que para mí es como sin duda una no es no es para ir tan sport como podría ser el polo de polo que puedes ir más con un con un pantalón corto un polo no está la ve un poquito más sofisticada esto es para ir a comer una mariscada a ir a la costa a una playa a comer un restaurante elegante siendo alguna esto viste mucho es una fragancia bastante elegante pero de corte playero pero elegante vale es tiene esas dos esas dos líneas elegante y de playa y una fragancia que os digo pasa de la ha pasado de las ocho horas fragancia exquisita súper recomendable este costa zurra parfum recordar es la parfum versión dorada hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado esta fragancia yo os he traído se despide vosotros david de perfumes para veis hasta luego